Hemos venido a ver si cambiamos vuestros minutos por momentos que os podáis llevar donde queráis. Tenemos poco tiempo. Busca bien en los bolsillos, abre y revisa en el cajón, en cada armario, en cada habitación. A veces es difícil saber dónde se perdió. Sin opciones de reintegro, precioso y escaso, difícil de comprar. Aunque quisiste registrarlo en imagen y sonido, tendrás que decidir qué hacer con el que vendrá. Un instante más, se escapa entre los dedos. Un instante más y tienes poco tiempo. Para cambiar minutos por momentos. Cambiar minutos por momentos. Un instante más, se escapa entre los dedos. Infinito para el universo, complicado para ti. Elástico e indeterminado, aunque lo puedas medir. Nada lo detiene ni lo frena. Nada lo detiene ni lo frena. Qué fe huella permanente hasta el final. Un instante más, se escapa entre los dedos. Un instante más y tienes poco tiempo. Cuarenta más, se escapa entre los dedos. Un instante más, se escapa entre los dedos. Un instante más, se escapa entre los dedos. Cambiar minutos por momentos No, 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 no No, no, no Cambiar minutos por momentos Cambiar minutos por momentos Cambiar minutos por momentos Cambiar minutos por momentos